La música ha centrado el último fácil pro del festival. El periodista Fernando Navarro y el músico Igor Pascual han debatido sobre el arte de mentir, verdad y verosimilitud en el rock. Se da la paradoja de que estamos hablando del rock, que es como todo el arte, de los géneros más artificiales que hay. El arte es un artificio, es un engaño. Sin embargo, necesitamos creer que ese engaño es verdad y le damos muchísima importancia. A nosotros nos condiciona mucho, a la gente nos gusta el rock, nos condiciona mucho si nuestro ídolo ha ido a Operación Triunfo, si ha ido a Factor X, si ha hecho un anuncio para la Coca-Cola, si se ha visto con tal político. Aunque la canción sea la misma, la escuchamos completamente modificada dependiendo del comportamiento ético de su autor. Bob Dylan, él lo decía ya en el 64, en un concierto, tú traes sus biografías y sus entrevistas. Primero, él no quiere que le diga a sus fans, que si hay fans talibanes en este mundo son los de Bob Dylan, que podrían matarse, inmolarse por él, es dejarme en paz. O sea, la música no la toméis tan en serio. El ritmo alegre del dúo musical Fetén-Fetén ha sido protagonista en la tarde del lunes. El ritmo alegre del dúo musical Fetén-Fetén ha sido protagonista en la tarde del lunes. La música popular europea, que marcó una época en las fiestas, ha llegado a la Plaza de Anaya. Javier Bielba ha sido el moderador y coordinador de la primera edición del Open Mic Fácil, desarrollado en el patio chico de la ciudad. Una sesión de micrófono abierto y música en directo que ha dado la oportunidad a grupos y solistas de mostrar su talento. Música There's something about the rain that you never wrote down As the fire seems closer and burned You brought and come to town Feel the heart brewing down Hear my heart burst again Oh, this is the end Su carne no me sacio, empieza por el poste y terminamos en su cama Hace que valga la pena, quererme es libre pero contigo es condena Cargo cadenas, sangro por temas, hablo por demás ¿Dónde estás, nena? Nena, te dibujé sobre esta arena Un radioactivo, si no en vuestras playas Con el olor, cada habitación Un cantojo hermitaño a la reina de un salón Me cruzaste a feo dos, contaminando al celoso El percusionista puertorriqueño Henry Cole y su formación de Afrobite Collective Han aterrizado en la Plaza Mayor y la han llenado de una fusión de ritmos distintos ¡Vamos a la vaca!